hola gente bienvenidos a taller de corte y corrección leña saben por qué porque vi la remake por llamarla de alguna manera en el ojo no tiene nada nada que ver con suspiria la suspiria nueva la suspiria vieja la clásica sería injusto decirle vieja es una película clásica es una maravilla no sé cuántas veces la habrá visto yo creo que ya ella me está viendo a mí cuando aparece esto lo primero que hicimos con numi que esto coincidimos bastante o en todo casi por qué carajo hacen una remake de un clásico que ya no admite ninguna como pasa con la remake de psicosis este y bueno fundamentalmente una vez me lo dijo a ser escuché basqui a nosotros nos interesa del punto de vista estético a esta gente le interesa de punto de vista la guita la guita tuya la guita mía que vamos al cine o alquilamos el el urrey es un producto atroz pero en el mal sentido de la palabra ojo es la obra de un director que después me enteré y se nota no tiene nada que ver con el género terror es una película engrupida que quiere pasar por intelectual y es una película en la que no hay ningún tipo de transición no se entiende absolutamente nada vamos a hacer una cosa miren si ustedes me dicen cómo es el argumento de la película tres meses de taller gratis para el primero que conteste de acuerdo yo sé que no voy a perder tres lucas que el 9 80 sale la cuota vos sabes lucas 9 80 sale ojo no la voy a perder porque nadie me va por decir marce trata de esto esto lo más allá un un amigo me dice es que lo que pasa que no hay nada que entender no me está bien que no sé cómo que está bien que no se entienda para eso me voy al congreso a escucharlos a los animales que tenemos por por dirigentes y gobernantes no voy a entender un carajo tampoco me explico en suspiria la primera por supuesto que no se entiende pero en el buen sentido en esa se intuye se intuye todo uno sólo va trazando toda la constelación de horrores que son el común denominador de la suspiria de dario aliento del gran dario aliento cuando era grande dario aliento que viene en picada mal y una vez sorrentino hablando de la estética por llamarla de alguna manera del gótico donde van sucediéndose elementos fantasmagóricos y sobrenaturales uno detrás del otro pasa eso en el castillo de tanto de jorge walpole estamos hablando de medio del siglo 18 también de esa época es el autor hoffman esta hoffman que a paul lo habían acusado de ser un copión de hoffman cuando era totalmente lo contrario desea paul mis terrores no vienen de alemania vienen del alma que pasaba con estos autores exactamente lo mismo que pasa con esta versión llamémoslo así de suspiria cuando todo es fantástico nada es fantástico llegó un momento que ya estás así así hastiado de tanta carajada de no comprender nada por supuesto nos faltan críticas a la religión dice que la religión es el delirio institucionalizado una carajada así no falta tampoco alusiones al llamado holocausto no sé por qué carajo la película transcurre en alemania con alemania dividida por un muro que tiene que ver a ver quién me diga que tiene que ver eso que tiene que ver la aparición de jessica harper esta esta actriz maravillosa de que había hecho la del protagonista del fantasma del paraíso de suspiria y que tiene que ver cómo pasa el tiempo de una mujer bellísima y está hecha pelota ahora para eso miren muchachos no pierdan tiempo esta es una película muy mediocre muy engrupida muy engrupida en nuestra época con francisco llamamos algo que era como quiere pretender más de lo que es esa es la realidad eso en cuanto a lo negativo en la en lo positivo bueno al que le gusta el ballet moderno se puede hacer una panzada con eso honestamente viste a mí el ballet moderno me chupa un reviriendo huevo este movimiento espasmódico pero para eso hoy un asilo de pobrecitos que muevan el cuerpo más o menos prácticamente y voy a tener lo mismo después bueno otra cuestión la fotografía que es brillante hay mucha guita puesta en esta película mucha guita la fotografía es brillante hay escenas que sueltas tranquilamente podrían llegar a andar por ejemplo la de la magia simpática en la que se retuerce así se va retorciendo también la pobre bailarina que de echa pelota todo todo con digamos yo creo que es una película de terror para ejecutivos cargos en esta película no es para la gente que ama el terror esa es la cuestión cuando como decía sorrentino si no hay transición entre lo fantástico lo real todo es fantástico resulta que al final de cuentas nada es fantástico y en esta película yo diría que va a pasar sin pena la historia del cine y la única excusa que tiene para para más o menos estar hablando de ella es tratar de iluminar a los a los jóvenes que no vieron por ejemplo aquel clásico formidable de adario aliento suspiria no me pongo de pie porque estoy un poco cansado pero es como para ponerse de pie bueno muchachos pulgar arriba si les gustó comenten compartan esta película para que les sirve en un taller literario para no hacer lo que hace esa película todo de lo que no se debe hacer está puesto en esta película de mierda está claro un abrazo está pronto i